Buen día, soy Viviana Leudon, nací en Medellín, en los años UPA, mis padres son uno de Tecondote y el otro del Chamuán, soy licenciada en Educación Física, especialista en Gerencia Deportiva de la Autónoma Latinoamericana, soy representante legal de la Corporación Sin Color Ni Límite, dirijo fútbol y voleibol. Gracias.